¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, por favor! Sí, aplauso, que se felice. ¿Alguien, si quieres, presenta a nuestra tercera madrina? ¡Sí, nos sacó! Gracias, gracias. Bueno, queridas madrinas, aquí el chiste es que ustedes tomen la palabra, ¿eh? Ahorita pedimos que te los traigan, no te oscures. Mis lentes, por favor. Elinita, si usted gusta tomar la palabra, aquí está el micrófono. Bueno, es especialmente emocionante porque yo ya tengo 91 años. ¡Bravo! ¡Bravo! Tantas mujeres que han tenido una vida, pues, muy parecida, en cierta manera a la mía, pero muchísimo más valiente, muchísima abierta a la luz y al sol. Y por eso las felicito, tanto por cómo lo dicen y cómo lo viven. Gracias. Gracias, Soledad. Gracias. ¡Gracias! Imagínense ustedes tres haciendo la obra. Ahorita hacemos otra función. Bueno, pues, veremos primero, ¿no? Y después, ya la lectura. Una, dos, tres.